A mí me dijeron que todo el absoluto lo tenían las mujeres. Eso me dijeron a mí. Ahora, yo le quiero dar la oportunidad a todos los hombres que están aquí hoy. Si tú mandas en tu casa y amas a México, hombre, sube el puño arriba. ¡Sube el puño arriba! A todos esos hombres que levantaron el puño, quiero darle un consejo con mucha humildad y mucho respeto. Hay muchas mujeres hermosas hoy aquí. Si tú no estás bailando con ella... ¡Sante! ¡Santa, perrazo, por mi no salte! ¡Santa, perrazo, por mi no salte! ¡Lo entiendo, duro! ¡Santa, perrazo, por mi no salte! ¡Wow, historia! ¡La de Maldí se me queda por mi atarde! ¡Gracias! 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 Dbands y déjame Voy a Letter ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Comido! ¡Pregunta que suicida! ¡Ale por el pueblo! ¡Brítalo! ¡Aquí dame lo que quiero! ¡Sienta la presión del callejero! ¡Brítalo! ¡Aquí dame lo que quiero! ¡Un propiso dame un beso! ¡Un caramelo! ¡Brítalo! ¡Aquí dame lo que quiero! 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 ¡Aquí dame lo suyo! ¡Sin orgullo! ¡Yo te voy a dar con ese capullo! ¡Nadie de colpullo! ¡Aquí dame lo suyo! ¡Alguien de colpullo! ¡Latala! ¡Latala! ¡Si se le frega! ¡Muy a darle! ¡Latala! ¡Latala! ¡Cesa gase quiero! ¡Herle! ¡Latala! ¡Latala! ¡Si se le frega! ¡Muy a darle! ¡Latala! 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 ¡Muy a una deuda! ¡Tu uno! ¡Vamos por la lucha! ¡Suscríbete al canal!